Alrededor de 150 productores de caña de Copeagri se hicieron presente en el Día de Campo en la finca Porvenir La Fortuna de San Pedro. La actividad se llevó a cabo en coordinación entre operaciones agrícolas y el apoyo de la Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar. En la misma se informó al sector cañero sobre la siembra a doble surco, preparación y conservación de suelos, variedades promisoras de caña de azúcar para la región y el manejo adecuado de plagas en frentes de corta. Me parece muy importante porque nos permite a nosotros tomar de primera mano los últimos datos que, por ejemplo, en materia de investigación de las nuevas variedades, para nosotros es muy importante y entonces esa información de nada serviría si no nos la trasladan a nosotros y eventos como estos son muy importantes porque toda esa información la tenemos ya disponible. La exposición de los ingenieros y toda esta situación de la caña nos ha aclarado muchas dudas que teníamos, por ejemplo, cómo combatir la plaga del juboto y algunas otras plagas, cómo mejorar los suelos utilizando materia orgánica, por ejemplo, y nos han aclarado muchas dudas. Esto ha sido muy, muy interesante. Para la cooperativa es importante llevar a cabo estas actividades, sobre todo porque se está próximo a iniciar la siguiente zafra. Para nosotros es vital en el área agrícola y el área industrial de COPE Agri compartir criterios técnicos con los productores. Siempre hay detalles que nos interesa que ellos manejen. Recordemos que los productores tienen retos en la producción y realmente nos interesa mucho compartir con ellos esos ingredientes técnicos que yo les digo para que ellos tengan una buena fórmula para producir caña. Entonces hoy nos interesaba hablar mucho de preparación de suelos, conservación de suelos, de las variedades promisorias que hay para producir en la región, nuevas prácticas de siembra con el doble surco, que es algo novedoso, el manejo de plagas en frentes de corta. ¿Por qué? Porque esto es como una universidad en el campo. Las prácticas que se ven aquí, los experimentos, los estudios que se han hecho de diferentes variedades, pues son cosas que el productor no las tiene. Entonces es muy bueno que vengan aquí y vean las variedades que se han experimentado, donde hay variedades que dan un rendimiento, donde hay variedades que son muy susceptibles a las enfermedades y hay otras muy buenas. El objetivo de esto es compartir, ¿qué tiene estas reuniones? Compartir con el productor, que vea el experimento que ha hecho Copeagri y Dieca, que aquí hay que ver que Dieca también invierte mucho en esto, en investigación. Copeagri realiza estos días de campo con el fin de capacitar y beneficiar a sus productores, mejorando así los mecanismos de producción y de su cosecha. ¡Gracias! ¡Gracias!